El negro, el negro, ver a su pazorca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí soy amigo El Burro de la Cota como siempre, oiga, dijiste que me estoy acordando que la mujer hace mucha falta si hace falta, porque el otro día yo me quedé sin mujer, ahí estaban mis hijos yo le tuve que hacer de comer y puse unos frijoles ah pues yo ni se pues yo que los pongo y a la media hora dicen mis hijos papá, digo que dice los frijoles se están pegando que, que los frijoles se están pegando . ¡Ale, déjalo que se rompan el hocico! El negro, el negro, ver a su pazorca 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 ¡Ay! En las costas de Oaxaca vive un negro conocido, tienes los dientes grandes pero cuando él se ríe siempre pela su pazorca Ay ay, ay ay, siempre pela su pazorca Ay ay ay, siempre pela su pazorca Ay ay ay... ¡Gracias!